Bueno, yo he preparado varias preguntas, pero lo primero... Estás en casa, quiero decir, como si fuera tu amigo, no te preocupes. Yo creo que tengo una respuesta muy clara para eso, que es que hay lugares a los que no puedes llegar sin la narratividad. Y para mí era muy importante llegar a ciertos lugares, y por eso obtuve, o básicamente, fue una pulsión, un deseo, una pasión, llegar a la narratividad y de la mejor forma posible a poder ser. Entonces hice la parra. Fíjate que yo las puedo... Bueno, no sé si tanto como una trilogía, pero veo una evolución lógica en ellas. Yo no vengo del cine, no estudié cine, no vengo del cine. Siento pasión por la imagen cinematográfica, porque hay algo ahí, algo oscuro que me llama mucho más que cualquier otra expresión de imagen en movimiento. Creo que el cine tiene su geografía muy delimitada. No es tan abierto como algunas voces que se llenan la boca a día de hoy quieren o les gustaría. Entonces, yo necesitaba conocer la naturaleza del cine, de la imagen cinematográfica, y quería empezar de cero. Creo que las películas honestas son las que el autor se permite ser amateur. O sea, se permite ser un principiante, aunque no lo sea. O sea, que se permita desaprender todo lo que he aprendido para empezar siempre de nuevo. Yo creo que en cada una de mis películas es lo que he hecho. Y creo que ya tocaba, o por lo menos a mí me daba la sensación de que ya me tocaba y me apetecía hacer una película narrativa, sobre todo porque llega un momento en el que la disrupción se da la vuelta, como todas las cosas, tiene una doble cara, y acaba siendo más statu quo que la propia narratividad. O sea, el NRI, al final, el modo de representación institucional, acaba siendo más subversivo, depende con qué temas, con qué argumentos y en qué momento lo hagas, con qué contexto lo hagas. No siento un apego especial por el autor, pero ese libro en el que viene esta cita, que se llama Movimiento Perpetuo, me encanta. Es un libro que cuando lo he leído la primera vez, lo he leído la segunda, lo he leído la tercera, lo he leído la cuarta. Y es de esos libros que te atrapan. Y hay algo que te atrapa en ese libro, y es exactamente por lo que yo trato de reivindicar, si es que esa palabra tiene algún sentido, yo creo que más bien trato de mostrar con mi cine, que es que el hablar de las cosas muy elevadas, como puede ser el amor, la muerte, la metafísica, la nada, Dios, ese tipo de cosas que a día de hoy están absolutamente prohibidas, porque en su nombre se han hecho verdaderas verdaderías el siglo pasado, y juntarlo con una cosa tan prosaica, o tan molesta, o tan fangosa como es la mosca, demuestra que no está tan alejado una cosa de otra. Y creo que es muy interesante volver a hacernos las grandes preguntas, siendo conscientes de por dónde no tenemos que responderlas. Y creo que el cine es el mejor lugar para hacer esto. Entonces, para mí esta cita englobaba un poco todo esto, con la ironía, con ese lugar que te da la tranquilidad de haber pasado 100 años desde que se hacían estas preguntas, y volver a plantearlas de nuevo. Yo creo que el que conoce lo alto, conoce lo bajo, pero el que solo conoce lo bajo, no conoce lo alto. Y al revés, el que conoce lo profundo, conoce lo superficial, pero el que solo conoce lo superficial, no conoce lo profundo. Entonces, yo creo que partiendo solo de eso, es muy interesante que el cine se atreva a hacerse esas preguntas, siempre desde el lugar en el que estamos, y por eso defiendo mucho el cine de los 70, que era asistencialista. Yo creo que es una cosa bastante más universal, fíjate. Es verdad que yo al ser de Ferrol, y conocerla bien, conocer su pasado, conocer ahora su presente, cuando he vuelto 20 años después, o 20 y pico años después, sí que es verdad que siento mucho más el tiempo que una persona que no lo conocía. Es verdad que yo soy un extranjero en Ferrol, y por eso creo que puedo mirarla. Si no hubiera salido Ferrol, no podría mirarla. Viviría como el pez que vive en el agua y no sabe lo que es el agua. Eso por un lado. Y luego, creo que Ferrol es la ciudad paradigmática de la vieja Europa. Es decir, la vieja Europa se gestó con la historia, con el concepto de historia. El concepto de historia manejaba lo militar, lo racional, y el desarrollo industrial. Entonces, Ferrol es muy paradigmático en ese sentido. Sobre todo teniendo en cuenta que es huérfana de padre, y de un padre muy poderoso, que era Francisco Franco también. Y que hizo dos regalos muy concretos en el desarrollismo, en la época del desarrollismo, a la ciudad, que fue el puente de Aspías, para poder ganar tiempo, que es una de las grandes demandas de la productividad, ganar tiempo. Y los astilleros, que fueron los que hicieron que la ciudad tirara para arriba. Pero justamente, como se ve al final de la película, son los dos elementos que se retroalimentan para que acontezca la catástrofe. Yo creo que la vieja Europa, no solo Ferrol, la vieja Europa, en cierto sentido, ha hecho lo mismo. No, no, no. Esa es una de las... Quiero decir, yo interpretaciones de mi película no voy a hacer, porque creo que la película debe hablar por sí misma. Todas las películas deben hablar por sí misma. Pero sí que te puedo girar la atención hacia otro lugar, cuando ocurren estas imágenes, que es toda la gente que está mirando el accidente. En todo el momento que hay de la película, no sale ni una sola persona de Ferrol. Más allá de esas representaciones teatrales, interiores, que no se sabe muy bien si son diálogos del personaje consigo mismo, porque al final Ferrol y el personaje son lo mismo. El entorno y... Es lo que el existencialismo señalaba. O sea, el interior y el exterior dialogan porque lo que hay fuera es realmente un diálogo interior. Imagínate, nos acordamos todos de Are you talking to me, mirando al espejo. Es un poco esta movida. Pero fíjate, ¿dónde estaba la gente en toda la película? En sus casas, aislados, pero se juntan para ver el espectáculo. Y hay algo que me parece muy curioso. De todas formas, ubica la película en ese momento, en el año 98, para el que sabe que es el año 98. Pero sin embargo, hay un absoluto desquicio temporal en la película. Es decir, no sabemos muy bien en qué época estamos. Hay un presente muy dilatado y al dilatarse tanto hacia el pasado, se come el futuro también. Entonces, ¿cuál es el gran problema del personaje y de Ferrol? Alguna patología temporal debe haber, seguramente. A ver, yo como te digo, interpretaciones hay múltiples y yo creo que son todas bastante ricas. Tú has tocado algunas. Sin embargo, si hay que hacer cine social, que no sea el de Ken Lodge, sino que sea el de Cauris Mackey. Creo que así ya te lo respondo bastante bien. Sí, más que títulos y autores, es el espíritu de una época. Es decir, creo que los 70 fue el último gran lugar en el que el cine se permitió volver a ser otro. A partir de ahí ha entrado una deriva con, evidentemente, sus excepciones, que las hay en todas las épocas. Pero a partir de los 70, el cine existencial dejó de existir, valga la redundancia. Y se dejando de hacer las grandes preguntas. Es decir, yo, si te doy nombres, no acabo. ¿Sabes por qué? Porque el cine de los 70 inglés es alucinante. El cine de los 70 americano, por favor, no sé, es que hay tantos nombres en los 70, y hay tampoco el cine punk, el Schatzbinder, en Alemania, no, no. Hay tantas, tantas cosas que, y eran todas tan diferentes, pero se unían todas por un amor a la libertad, ¿no? A la libertad entendida no como se entiende ahora, que es una jaula con la puerta abierta, ¿no? Por el gran peligro de que la melancolía entra en ella, sino la melancolía malentendida, ¿no? Sino que era, justamente, esperanza melancólica la que se mostraba ahí, ¿no? El propio cine es muy melancólico. Es decir, en ti, el cine, la mirada melancólica hace dos cosas a la vez, ¿no? Que es, una, ver los fragmentos del mundo que no puede basificar, y dos, intentar clasificarlo como el de trabajo, ¿no? Yo creo que el cine es eso, ¿no? Son muchos fragmentos que se unen en un montaje, y el proceso es en sí muy melancólico, porque nunca se va a llegar a la expresión completa, o a la representación. Evidentemente estamos en otro lugar, pero recuperar ese espíritu utopista, si se quiere, sabiendo que las respuestas a las grandes preguntas no existen, creo que es el lugar de la esperanza, tanto para el ser humano como para el cine. Sí, sí, fotograma, fotograma. Me gusta que el montaje funcione, y hasta que está bien cerrado, no para. Mi primera película tardé un año y medio en montarla, la monté yo solo, esa película que es la más melancólica que se puede hacer. El montaje para mí es muy importante. De hecho, yo, después de hacer el primer montaje con César, con Verasco Bloca, decidí hacer un retake. Llamé a un amigo fotógrafo que hizo un super-take, porque necesitaba imágenes con tiempo que no tenía, y necesitaba X cosas que no tenía, y para mí no respiraba la película. Y la volví a montar la vez. Mira, a mí me interesaba, con más gente del equipo también, que no tuviera experiencia en ese tipo de música. Entonces yo con Jonay trabajo enviándole películas, temas, referencias, y conceptos que quiero manejar en las secuencias que quiero que estén musicadas. Entonces la de Teremín es muy sencillo el porqué, ¿no? La de Teremín se inventó el mismo año en el que Europa se creó, en el año 2019. Y hay un dato que es muy curioso, que no hay que saberlo, pero el primer cine que se montó en Ferrol de esos bonitos barrocos que se llamaba Nacimiento, curiosamente, es también del año 2019. También se empezó a cuestionar la realidad, la gente en realidad objetiva, y las petrálidas que había atrás de ella, ¿no? De Chirico, Freud, y bueno, toda esa gente se empezó a preguntar que el objetivo no era tan objetivo, y que el subjetivo no era tan bonito, y que el cociente, lo siniestro, etc. Y todo se vuelve como mucho más espectral, y es el gran paso adelante para que la imagen se coma el mundo. Yo creo que el gran problema que tiene el cine muchas veces es la literalidad. Es decir, es verdad que vivimos un momento en el que hay una flagrante falta de cuerpo, entonces, bueno, es normal que el cine de grabacuerpos se centra mucho en la carnalidad, como el de Claire Denis, o lo que sea, bueno, sin hablar de nombres. Realmente sí nos remita el antidermis que falta, una carne que se ha olvidado, ¿no? Como que son más importantes las ideas que los cuerpos, ¿no? Pero yo creo que para mostrar un cuerpo sé hacerlo de una forma más abstracta, más sencilla y más abstracta. Creo que lo cotidiano es mucho más siniestro que cualquier peli de terror. Entonces, para conseguir transmitir eso, necesitas estar muy cerca de las performances, pero al mismo tiempo muy lejos. O sea, como notar, que imagínate, ¿no? Que te miras al espejo y no te reconoces. Una sensación muy parecida. O sea, la siniestralidad es eso. Sí, yo creo que Lynch es como Asperger, ¿no? Que se puede utilizar como el Asperger, que se utiliza en psicología para cualquier cosa, bueno, que se salga de la norma exacta. O sea, por esa regla de tres, todos somos Asperger. Y que el objetivo lynchano se utiliza también cuando no tienes forma de reconocerlo en otro lado. Pero te hablo del casting. El casting, para mí, fue lo más clave de la película y lo que más disfruté tarde. Porque si se apuntó mucha gente, recibimos self-tapes, hicimos una salida bastante ampliada y había muchos personajes que cubrir. Y después del casting se escribieron dos personajes, dos personajes. O sea, yo creo que este tipo de aventuras, el libro que sale en la película, que es el de René Domal, tiene un epíteto que es aventura no euclidiana. Es que significa que no euclidiana, que no hay nada geométrica en la aventura, es decir, es un libro en el que cuentan también muchas fábulas dentro de la... O sea, muchas historias dentro de la historia principal. Y ninguna es una historia cerrada, no es un cuadrado, no es un triángulo, sino que son historias muy abiertas. Y yo quería jugar con eso. Me gusta imaginármelo como un lado del espejo y el otro. Creo que los espejos son ficciones. No lo creo aún. Son ficciones, básicamente. Mucha gente ha... ha poetizado, escrito y... y ha analizado el espejo. Aparte, más allá de como objeto científico, sirve para reflejarnos, para ponernos monos en él, es una ficción. Y creo que... para poder hablar del otro lado del espejo es importante estar. Yo creo que hay que estar en el otro lado del espejo, hay que bajar a los infiernos. Para poder perder a Eubi, dice, ¿no? O sea, para poder llegar a ese momento en el cual casi vas a expresar lo que quieres, pero se te escapa de la lengua, ¿no? Yo creo que eso es la potencia del arte, ¿no? Es lo que ocurre al final de la película, es decir, va a responder o no. Es mucho más potente que no lo sepamos. Yo me... yo me... me crié con la cultura pop. Evidentemente, en 1978 ya la cultura pop estaba... ya había invadido el mundo. Y no voy a decirte que Kafka me ha influido más que la televisión. Sería mentira. Entonces, tanto Kafka como la televisión me han influido. Y quería que eso estuviera ahí. El gran problema, a lo mejor, de las imágenes que salen de la televisión, es cuando tan solo son esas imágenes espectrales las que hablan a los personajes. fíjate que la gente de terror responde a la televisión. En el bar, cuando habla de la libertad, el marinero ese, a Emilio se le activa, al pescador se le activa algo, y cuenta la historia. Se está contradiciendo, en realidad. O sea, estoy contradiciendo aquello de que el lenguaje público y popular no puede llegar a lo alto. Es mentira. O sea, las películas narrativas y divertidas no pueden llegar a lo alto. Es mentira. Los Gremlins es una película muy superior. Y broma es una película que hoy le he pasado muy bien. Y es popular. Entonces, el gran problema es cuando esas imágenes que salen de la televisión hacen creer a la gente que lo que piensa, piensan por ellos mismos. Vimos un poco en eso, en lo ya sentido, en lo ya dicho, en lo ya hecho. Una especie de burocracia sentimental, una especie de burocracia a todos los niveles que nos hace creer satisfaciendo nuestros deseos. que no son nuestros, que son creados por ellos, nos hacen creer que tenemos opinión. Cuando la opinión es justamente todo lo contrario al conocimiento. Opinar, 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 es lo que te lleva al desquicio. Básicamente, porque tú puedes opinar por muchas cosas, pero ¿a quién le interesa? Absolutamente, sí. La melancolía del personaje comienza a darle esperanza al llegar al lugar, al hacerse cargo de su pérdida, o sea, de su padre. Se da cuenta, en el lugar, como se dice, de sus errores. Los errores muy edípicos, a lo mejor no le están en casa, encerrado, haciendo colás. ¿Cuál es el gran pecado de Edipo? El gran pecado de Edipo no es matar a su padre y liarse con su madre. El gran pecado de Edipo es interrogar al oráculo, a Tiresías, querer interpretarlo todo. Lo quiero interpretar todo. Y llegas a la autoreflexión, te lleva a un lugar muy oscuro y muy fantasmal del que no pueda salir, porque es estancado por ahí. Tanto al personaje como a Ferrol le ha pasado eso. Pensar demasiado en sí mismo los ha dejado fuera de la vida. ¿Cuál es la patología temporal de Edipo? Absolutamente toda. Es decir, yo te digo yo que tanto el perroal como el personaje tienen una patología temporal. ¿Cuál es la patología temporal de esta gente? O bueno, de estos elementos, de estos elementos principales de la película, que es el mismo al final. Su patología es no ser capaz de traer de su memoria un recuerdo como traigo, que es el que no le permite avanzar. Yo para mí, el gran paradigma de la catástrofe ferrolana es esto que muestra esas magias de archivo. Creo que no han dejado de repetirse y que se van a volver a repetir. De hecho, acaban de darle otro barco para construir el tema. Le han dado otro caramelo más para que crea que es eso, camina. Solo es hacer guardias. Solo puede hacer guardias. Y el personaje igual. Él está convencido de que tan subio, autoexplotándose, puede llegar a ser sí mismo cuando es tolgo. No, evidentemente, yo escribí esta película por la gran melancolía que sentí cuando empecé a mi padre. Y culpa, son de culpa. Y fue uno de los sentimientos que reconocí en todos los seres humanos del planeta. No es que los conozco a todos, pero he leído libros de todas las épocas, desde el siglo VI a.C. hasta hoy. y todas las grandes obras tienen una posibilidad común que es la melancolía. Y yo llegué a tocar mucho fondo, bajé a los infiernos realmente. No me interesa contar mi vida, pero realmente bajé a los infiernos. Y reconocí en los demás el mismo sentimiento. Tanto como seres humanos como los individuos. O sea, todas las personas que he conocido. y cada uno por un lado. La melancolía tiene, los padres de la patrística lo estudiaron, muchas diferencias, muchas diferentes caras. Las posiciones infernales por ser una de ellas. A día de hoy se lleva más el medio de la visión extraterrestre, pero son lo mismo. Es una forma medieval, medievalista de Pérez. Que el exterior, que es el culpable de mis males, el vitimismo, da vergüenza a la culpa. Algo muy cristiano. Mi padre se la dedico a él. Mi faro, mi padre, mi narrativo, el que me dio la ley que yo no seguí y que de esto hacemos. ¿Quieres añadir alguna cosa más? Ojalá le vaya muy bien la película y que toda la gente que trabaja conmigo se lo merece y que trabajaron muy fuerte, muy duro, muy bien, son todos espectaculares. No me merezco el pedazo de equipo que tengo, sí me lo merezco, pero bueno, es la forma de hablar. Nos lo merecemos todos, estar con todos, somos mis amigos y yo creo que es una película muy chula que toca temas que son importantes hoy y que espero que sea lo más posible. Let me talk about this. At the end of the story. And you start off. First. First.